Ya Cardenal Juan Luis Cipriani bendijo la imagen del Cristo del Pacífico que se ubica en el Morro Solar de Chorrillos. El Arzobispo de Lima agradeció la instalación de este monumento cristiano y pidió a todos contribuir en su mantenimiento. La efigie monumental de Cristo del Pacífico de 37 metros de largo fue bendecida por el Cardenal Juan Luis Cipriani en una ceremonia especial en el Morro Solar. Durante la ceremonia el Arzobispo de Lima y primado del Perú dio lectura a una carta de su Santidad Benedicto XVI quien envió una bendición apostólica especial a esta imagen similar a la de Cristo concorvado de Río de Janeiro. En la misiva el Papa Benedicto XVI hace un llamado a la población peruana para que esta imagen sirva de impulso en el trabajo al bien común. Esta sagrada imagen ha de recordarnos en primer lugar que Cristo es imagen visible de Dios invisible. El Hijo Eterno de Dios que bajó al seno de la Virgen es el signo y sacramento de Dios Padre. Él en efecto dijo quien me ha visto a mí ha visto al Padre. En declaraciones a la prensa el Cardenal sostuvo que esta efigie promoverá la fe en los peruanos a quienes animó para que colaboren en su mantenimiento. Queridos hermanos todos, hoy al bendecir este Cristo del Pacífico nos llena el alma de gozo acogiendo a este querido pueblo, no solo de Lima, del Perú. El acto religioso contó con la presencia del jefe de Estado Alan García, del ministro de Defensa Jaime Torne, del alcalde de Chorrillos Augusto Millachiro y del obispo emérito de Chimbote Juan Luis Bambarén.